¿Qué hay de nuevo en TikTok? ¡Wow! ¡Interesante! ¿Y cómo hicieron esto con chocolate? ¡Oh! ¡Qué difícil! ¡Tengo que mostrarle a mi hermana Nancy justo ahora! ¡Torre mi fason! ¡Nancy, detente! ¡Mis oídos están a punto de estallarse! ¡Espera no molestarte, señorita Nancy! ¡Mira esto que encontré! ¡Dígame mostrarte este nuevo TikTok! ¡Vamos a intentarlo! ¡Aquí estamos en la cocina! ¡Wow! ¡Mira qué tetera tan divertida! ¡Mi rostro se ve genial! ¿Por dónde empezamos? ¡Exacto! Tengo un chocolate. Necesitamos derretirlo. Ponemos el chocolate dentro de la tetera y la encendemos. Mientras esperamos... ¡Ah, claro! ¡Necesitamos mucho hielo! ¡Había una caja entera de hielo en el congelador! ¡Genial! ¡Esto será suficiente! Tenemos que quitar el exceso de hielo para que la superficie esté uniforme. ¡Oh, no! ¡Mis manos se están congelando! ¡Nancy, no siento mis manos! ¿Qué podemos hacer? ¡Ya sé! ¡El chocolate se está derritiendo y está muy caliente! ¡Puedes calentar tus manos! ¡Lo tengo! ¡Me siento mucho mejor de verdad! Ahora exprimimos el chocolate sobre el hielo. ¡Quiero formar una forma de corazón! ¡Qué hermoso se ve! ¡Nancy, mira! ¡Qué lindo chocolate en forma de corazón hice! ¡Es para ti! ¡Eres la mejor hermana! ¡En serio, es tan lindo! ¡Lo comeré todo! ¡Gracias! El chocolate es muy sabroso, así que dibujaré algo también para ti. ¡Qué delicioso se ve! Así que entonces dibujaré un coche. ¡Mira nada más! ¡Qué delicioso está quedando! ¡Oh, ese es el coche para mí! ¡Qué genial! ¡Quiero probarlo pronto! ¡A ver! ¡Qué delicioso! ¡Wow! ¿Y estas gafas? ¡A ver, Nancy, pruébalas! ¡Ay, se rompieron un poco! ¡Pero igual conserva la forma! ¡Wow! ¡Un nuevo TikTok! ¿Y qué es esto? ¿Un limón? ¿Y un palito de algodón? ¿Entonces qué? ¡No puedo creerlo! ¡Esto realmente funciona así! ¡Tengo que mostrarlo a Nancy! ¡Qué hermoso árbol de limón ha crecido en mi casa! ¡Nancy! ¿Quién está ahí? ¡Ups! ¡Perdón! ¡Me asusté! ¿Qué querías? ¿Mostrarme el nuevo TikTok? ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Vamos a probarlo! Acaban de crecer un par de limones, así que hay que probarlas con ellos. Estamos en la cocina y tenemos que cortar el limón. ¡Es verdad! Necesitamos cortar el limón por la mitad. Aunque se ve apetitoso, pero ¡qué asco! ¡Es muy ácido! Tengo un palito de algodón. Toma, Alex, dibuja algo realmente interesante. Pero primero sumerge el palito de algodón en el jugo de limón. ¡Ay, me da vuelta la cabeza! Aquí tienes la hoja. ¿Estás listo para dibujar? ¡Vamos a dibujar algo realmente genial! Voy a hacer una broma a mi hermanita Nancy. Ni siquiera sospecha de que estoy dibujando. Será divertido. Y ahora se tendrá que revelar el dibujo. Para eso, tomaremos una vela y esto nos ayudará. Sostenemos el dibujo sobre la llama. Solo espero que no queme el dibujo. Hay que tener mucho cuidado. ¡Interesante! ¿Qué hay ahí? ¿Mi retrato? ¡Muéstramelo! ¡No es gracioso! ¿Y por qué? ¡Ahora huele a quemado! ¡No! ¡Queme el dibujo! ¡Qué haremos ahora! ¡Alex, ayuda! ¡Tranquilo, el bombero Alex apagará todo! Lo siento, Nancy. No quería apagarte a ti también, pero fue gracioso. ¿Habrá algo interesante en TicTac esta vez? ¡Wow! ¡La botella se congeló sola! ¡Increíblemente genial! ¡Ay! ¡Una pera me golpeó! ¡Ya veré qué hacer contigo después! ¡Tengo que mostrarle esto a Nancy! ¡Wow! ¡Mi programa favorito! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Qué genial! ¡La Coca-Cola es tan deliciosa! ¡Estoy tan feliz! ¡Estoy lista para beber toda la botella! ¡Y ya la terminé! ¡Creo que se va a caer! ¡Alex se atrapó! ¡Nancy, mira lo que tenemos que probar ahora! ¿Qué? ¡Tenemos que probarlo de inmediato! ¡Aquí estamos en la cocina! ¿Qué necesitamos? ¡Tenemos la olla y la estufa! ¡Tomaré un poco de agua! ¡Y ahora el resto la pondremos en la olla! ¡La vertimos! ¿Y ahora qué? ¡Ahora necesitamos poner sal! ¡Creo que esto será suficiente! ¡Aunque sabes, vamos a echar un poco más! ¡Espero que no sea demasiado! ¡Y esperemos que hierva también! ¡Al aumentar la potencia del fuego, creo que todo será más rápido! ¡Espero que este experimento funcione de verdad! ¡Ay, el agua está hirviendo! ¡Alex, necesitamos una temperatura específica del agua! ¡Vamos a comprobarlo con este termómetro! ¡Oh, es lo que necesitamos! ¡Ahora vertemos toda la botella! ¡Alex, levanta la olla y puedes verter todo! ¡Guau, ya está congelándose, Alex! ¡Mira, esto realmente funciona! ¡Perfecto! ¡Quitamos la tapa! ¡Intentamos voltearlo! ¡Guau, funciona! ¡Oh, no! ¡Estaba preparándome por mucho tiempo! ¡Espero poder equilibrarme! ¡Guau, algo está saliendo bien! ¡Y ahora vamos a ver un nuevo TikTok! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Qué? ¡Es la primera vez que veo algo así en mi vida! ¡Quiero hacerlo también! ¡Uy, no! ¡Algo anda mal! ¡Estoy perdiendo el equilibrio! ¡Me caigo! ¡Uy! ¡Tengo que ir a Nancy rápidamente! Voy a dibujar un pez. Un mundo subteráneo será tan hermoso. Necesito un poco de arena. ¡Ahora es más bonito! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Guau, un dibujo genial! ¡Quiero mostrarte este TikTok! ¡Míralo! ¡Tengo arena! ¡Tenemos que probarlo! Bueno, primero tenemos que verter la arena aquí. Creo que está suficiente ahora. Y ahora necesitamos azúcar. ¡Es una serpiente de azúcar! ¡Mmm, el azúcar es tan dulce y deliciosa! Bueno, y yo traigo bicarbonato de sodio. Ahora tenemos que verterlo por turnos. Primero azúcar, luego bicarbonato, luego azúcar y de nuevo bicarbonato. Así, sucesivamente. Ahora necesitamos alcohol de medicina. Huele terrible, pero lo vertemos dentro de la montaña. ¡Hurra! ¡Vamos a prenderlo fuego! Pero primero necesitamos batas especiales para protegernos. Hay que ponerle las pegotinas de TikTok también. Y estamos listos. ¡Encenderemos el fuego! ¡Wow! ¡Ya está empezando! ¡Funciona, Nancy! ¡Mira qué genial! ¡Qué serpiente tan enorme hemos conseguido! ¡Tenemos que tocarla! ¡Solo mira qué ligera se ve! ¡Wow! ¡Esto se ve fantástico! ¡También quiero hacerlo una con azúcar! ¡Qué bonito se ve! ¡Lo logramos! ¡Solo mira! ¡Puedo convertirla en polvo! ¡Increíble! ¡Yo también quiero intentarlo! ¡Solo mira! ¡Ja! ¡Lo aplasté! ¡Genial! Bueno, ¿y qué tal si veo un TikTok? Bueno, esto ya lo vi. Y esto también. No quiero ver esto. Esto sí que es genial. ¡Ay! ¡Estoy enredándome en el yo-yo! ¡Tengo que ir arrastrándome hasta Nancy! Estiramos, nos estiramos. Tenemos que intentar tocar la punta de nuestros pies con las manos. ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Ayúdame! Pero primero, mira lo genial que encontré en TikTok. Dime qué es genial. Podemos hacer nuestro propio slime y mucho más. ¿Qué piensas? ¡Solo mira! Realmente es genial. Tenemos que intentarlo. Pero primero, tengo que liberarte de eso que traes ahí. ¡Yoohoo! ¡Estoy libre! ¡Ahora podemos hacer el experimento! Aquí está el refresco. Y ahora pondremos el pegamento. ¡Aquí está! Y ahora vamos a intentar hacer el slime con refresco. Solo necesitamos verter el pegamento y sacudirlo muy fuertemente. ¡Mezclamos! ¡Mezclamos! ¡Listo! Ahora veamos qué logré. ¡Guau! ¡Es realmente slime! ¡Funciona! ¡Sí! ¡Es tan genial y suave! ¡Quiero tomarlo directamente! ¡Guau! ¡Y cómo se estira! ¡Mira! ¡Qué fantástico es! Yo también quiero probarlo y lo esparciré sobre la mesa. ¡Mira! ¡Qué genial se ve en mis manos! ¡Nancy! ¿Quieres hacer el tuyo? ¡Por supuesto! ¡Intentémoslo! Solo necesito abrir la botella. ¡Ay, no! Creo que la sacudimos mientras chica. ¡Vamos! ¡Todo el refresco se derramó sobre mí! ¡Ahora estoy toda mojada y pegajosa! ¡Pero el experimento es realmente bueno! ¡Soplo las velas y pido un deseo! ¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Vamos a comer pastel juntos! ¡Ay, qué aburrido! ¡Al menos veré TikTok! ¿Qué hay de nuevo? ¡Nancy! ¡Mira lo que encontré! ¿Crees que realmente funcione? Nada es difícil de creer, así que vamos a comprobarlo. Tengo globos y vasos de pastel. ¡Ahora vamos a la cocina! ¡Y susten los globos! ¡Necesitamos electrificarlo! ¡Déjame intentarlo! ¡Pero algo no funciona! ¡No tengo suficiente cabello para crear fricción! ¡Aunque, Nancy, qué tal si lo probamos con el tuyo! ¡Debería funcionar! ¡Hurra! ¡Mira! ¡Realmente funciona! ¡Mucho más rápido que con el mío! ¡Wow! ¡Ahora tengo un peinado genial! ¡Aunque tengo que arreglar todo esto! ¡Ahora vamos a comprobarlo! ¡Necesitamos también un alfiler perfecto para hacer un agujero en el vaso! ¡Muy bien! ¡Ahora vierte la cola aquí y comprobemos! ¡Pon el globo aquí también! ¿Funciona? ¡No, Nancy! ¿Por qué no lo intentas? ¡Vamos! ¡No, no funciona! ¡Nada en absoluto! ¡Era un video falso!